Bueno mis amigos sean bienvenidos por acá a un nuevo video del Tío Soma Gamer y pues por supuesto por acá en esta ocasión les voy a platicar acerca de cómo invitar viejos amigos Si mis amigos es una misión que nos está llegando por acá el día de hoy, si no sabes dónde se encuentra Te vas por acá a la parte superior derecha en estilo de la batalla hasta el final pues se encuentra lo que es esta nueva opción de invitar viejos amigos Y si quieres saber cómo poder obtener lo que es este evento sin ni siquiera tener cuentas secundarias Quédate por favor hasta el final del video porque te enseño lo que son dos métodos muy fáciles para poder completarlos Bueno entonces dentro video Así es amigos que prácticamente tenemos lo que son dos opciones para poder realizar lo que es este proceso La primera sería de tener lo que es una cuenta secundaria como estarás observando por acá Una cuenta pues que no hayas utilizado durante los últimos 30 días Vienes y colocas por acá el ID de tu cuenta principal, en este caso yo ya lo traía, le doy por acá a confirmar Y me pregunta si no es mi amigo y pues le voy a dar por acá en estos momentos para poder añadirlo Después de poder añadirlo pues ya prácticamente nos estarían dando lo que son tres cajas en esa cuenta secundaria Lo que son tres cajas de invita a tu amigo Y pues prácticamente acá tenemos la opción o la posibilidad de obtener hasta 100 salas amarillas totalmente gratis Junto con lo que son estos otros token doraditos En estos momentos pues le doy a obtener y después este premio prácticamente se estaría yendo a mi inventario Donde puedo ir a reclamar lo que es este premio Le voy a dar por acá en estos momentos al botón de ok pues por supuesto para poder observarlo Le damos por acá, dice caja batalla con estilo Pues prácticamente esta caja, como te vuelvo a repetir Garena te lo da totalmente gratis Solamente por estar invitando viejos amigos Este evento estaría disponible hasta el 27 de julio para que lo tengas en cuenta Por acá en estas cajitas se encuentra caja batalla con estilo Donde puedes obtener lo que es hasta 100 salitas como te lo dije Yo te recomiendo pues que te guardes lo que son las cajitas y las abras todas de una sola vez Eso eleva lo que son tus probabilidades de obtener hasta 100 salas gratis Así es de que por acá en mi cuenta principal ya está lo que es esta cajita de caja batalla con estilo Le doy por acá y pues prácticamente tengo la opción de poder obtener hasta 100 salas Esto ya sería en mi cuenta principal, en la cuenta grande y como estarás observando ya las pude reclamar Ahora bien tú me estarás diciendo SomaGamer pero como hago yo para poder obtener lo que son esas recompensas Si no tengo tantas cuentas, o sea no me voy a estar creando tantas cuentas solamente para esos eventos Claro que si lo puedes hacer, recuerda que este evento siempre viene a Free Fire Ya es una costumbre que Garena siempre lo trae En este caso pues lo que vas a hacer es lo siguiente Te vas a ir por acá a tu cuenta principal Le das por acá a copiar tu ID Y posteriormente a eso pues te vas a ir por acá donde dice estilo de la batalla Hasta el final pues se encuentra lo que es invita a un viejo amigo Y aquí te estará apareciendo las veces que te invitan ¿Cómo lo voy a hacer entonces? Ahorita te enseño lo que es el método número 2 Prácticamente SomaGamer por acá te trae lo que es una nueva página para invitar amigos Lo que vas a hacer es que acá en la descripción o en un comentario fijado Te dejo lo que es ese material Pues vas a poder ingresar, solamente ingresas a ese link A la hora de ingresar te va a estar apareciendo lo que es este apartado En donde tú pues vas a poder ingresar a la página de invitar viejos amigos Le das por ahí a las manitas que te aparecen para poder invitar Y después te estará cargando la página oficial para poder De Garena Free Fire para poder invitar viejos amigos Ahí vas a colocar tu ID y a continuación al lado derecho Está un botón para elegir tu región Ahí eliges tu región y en esa región abajo hay un botón que dice pedir ayuda Ya con eso pues activado pues obviamente tú ya vas a poder invitar Pues a todas tus cuentas, en este caso hasta 7 veces Pueden ser varias cuentas, diferentes ID Lo único que hay que hacer es un poco pacientes porque a veces se tarda hasta 24 horas Muy fácil de utilizar y pues ya sabes con tu amigo el Soma Gamer Comparte por favor este material con todos tus amigos Soy Soma Gamer, suscríbete hermano Activa la campanita, nos vemos en una próxima ocasión Te cuidas, hasta pronto, bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!